Era Junior, este con Knight que dan 10 para tirar, Brandon a llegar a Hassan que la pone de globito y logró el canal El servicio que mereces A buscar por el fondo de la derecha, falla Knight el rebote, Hassan que va a tirar el globito y logró el canal Tras con Benjamín Colón, Benjamín Colón no tira, con Hassan que va al ganchito, tira y logró el canal Brandon buscando frente a Mike Rosario, Brandon Knight picado con Hassan en el área de la pintura, tirar, falla, recibe falta Al primer tiro libre, con segundo tiro libre por los Piratas, al segundo lo consigue 5 de acción del tercer periodo, la tiene Brandon evadiendo la defensa con Hassan que se levanta por el tiro libre Se tiró y logró el canción, se la quitaron, la recupera Alin, el pase, la corta el equipo de los Piratas Willow a llegar, Willow a llegar, falla, tapea Hassan, logró el riba marcado por Luis López, el pase con Hassan a llegar La pone con tres cristal, falla Aquí ha tenido un juego malo, 18 y 10 Al segundo tiro libre, Bobby Harris a tirar de tres, Robert Harris falla, el rebote para Hassan Whiteside a buscar el ataque, tira falla, recibe falta Whiteside va el primer tiro libre y consigue el primer tiro Jerry le entrega a Mike Rosario, va a tirar de tres, le dieron tapón, la tiene Terence El equipo de los Piratas de Quebradillas, Whiteside a buscar el ataque en el área de la pintura Se acomoda el mate a Bob Mar Robert Harris la tiene bajito, el pase a Hassan, que va al mate, a dos manos, logró